Los ambientalistas dicen que el mejor remedio para combatir la sequía es el reciclaje de agua. Se trataría de reusar el agua que ya tenemos y así no depender de otras fuentes como el mar, la lluvia, la sierra nevada. ¿Pero usted estaría dispuesto a usar dos veces el mismo agua? Mira la historia. A doña Irma la conocimos cuidando un poquito del agua. Tiene que trabajar uno más, pero si uno quiere ahorrar la agua, pues tiene que hacer uno el sacrificio un poco. Apenas abre la llave, lava sus platos con un chorro flaco de líquido y captura todo en un recipiente. También rescata el agua de su lavadora. Dice que en esta sequía todos tendríamos que hacer lo mismo. Nosotros estamos necesitando hacer cosas alternativas que antes tal vez no nos parecían muy populares. Linda Escalante coincide, es vocera del consenso para la defensa de recursos naturales. Y dice que el reciclaje de agua es uno de los remedios para enfrentar la escasez. La entrevistamos en el río de Los Ángeles. Estamos viendo que el calentamiento global o el cambio climático está reduciendo las fuentes de agua potables en el estado. Entonces tenemos que ahora definitivamente cambiar la manera que nosotros vemos el agua, que es un recurso muy limitado y muy precioso. Nos dijo que en California actualmente se reciclan unos 700 millones de acre de agua al año. En plantas de tratamiento como esta, llamada Tillman, ubicada en Van Ays, se lleva a cabo la limpieza. El objetivo es reutilizar el agua que tenemos ya aquí localmente en Los Ángeles. Evelyn Cortés es portavoz del Departamento de Agua y Electricidad. Dice que en esta planta el grado de limpieza solo permite reusar el líquido para regar jardines o en procesos industriales. Pero hay planes, asegura, para purificar el agua residual a tal grado que un día pueda ser bebida. Ojalá algún día estemos todos aceptando que todo el agua de la tierra, del planeta, siempre ha sido reciclada por la naturaleza y ahora podemos tener la tecnología para ayudar al proceso. Mientras ese día llega, Irma y su esposo riegan las plantas de su casa con agua que ya usaron. La salvación sería que llueva. Es un poco más de trabajo. Es más fácil agarrar la manguera y vámonos, pero es importante cuidar el agua. Tanto como cuidar la vida, que en su jardín se pinta de colores.